Y bueno, pues un tema también obligado a la semana fue esta visita del secretario de Estado, Anthony Milken. Y a la secretaria de Comercio, Gina Raimondo. Gina Raimondo. Una de las estrellas del gabinete de Joe Biden. La enésima visita de alto personaje, de alto nivel, tres visitas de Kerry, dos visitas de cada uno de los miembros de la alta seguridad de la CIA, la FBI, la DEA. Media docena de personajes de las Fuerzas Armadas, la Marina Norteamericana. Y bueno, se corona con la llegada de Anthony Milken a este reno. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Pues Ramón, en medio de una controversia energética muy grave que pone en evidencia el T-MEC, en medio de una amistad de México con China que hoy se declara total aliado de Rusia, en medio de la peor crisis de fentanilo y de salud pública que esto genera en Estados Unidos, en medio de los anuncios de Ken Salazar que ya no visita en Zacatecas. Pero va a ser Tony Natoche. Así es. El secretario de Relaciones Exteriores dice son cosas positivas para México. Después de la reunión de alto nivel, invitación a México al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar en semiconductores y electromovilidad. Es decir, la mejor, la nota que da el secretario de Relaciones Exteriores es que vamos a participar en un paquete de semiconductores. A ver, ¿no crees, Alejandro, un mensaje subliminal? ¿En qué sentido? ¿Hay que cambiarle chip al presidente? Tal vez, puede ser, porque que venga el secretario de Estado, Anthony Blinken, que tenga estas reuniones, la que tú eres, la secretaria de Comercio, en medio de todo esto, ya no entendemos cómo va la relación con Estados Unidos. Es decir, no nos podemos creer que a eso vinieron. El presidente había amagado a su nivel que iba a hablar en el discurso del 16 de septiembre. Primero, no te olvides. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Sí, claro. Y de repente, pues ya no temblamos ni uy, qué miedo. Ya nos alineamos. Y segundo, el cambio que estás ahorita comentando. El último amague. Dijo, no me gustaron los moditos de Biden con el asunto del BID y entonces en mi discurso del 16 de septiembre voy a hablar de toda esta cuestión del T-MEC. Y un día antes de que llegara a mí, ¿qué dijo? Se echa para atrás. Bueno, mejor voy a hablar de mi plan de paz. Así es. Para el mundo. Para el mundo. Echeverría viz. Así es. Entonces, la verdad es que mi conclusión es la relación con Estados Unidos es tan profunda, tan importante, tan interconectada, que debemos tener a gente profesional alejada de la grilla, hablando y haciendo la tarea. Y vemos que el presidente está jugando a las cartas como en la época de Echeverría, a la crisis de los misiles. ¿Sí? Y está jugando juegos que ni siquiera nos corresponden. Hablando de una paz mundial, donde la cantidad de muertos en el país, pues no quiero decir que sea la misma, pero pues si ponemos los números... Comencemos por la paz de México. Empecemos con la paz. Es decir, los abrazos y no balazos que empiecen aquí, no en una reunión de alto nivel con el presidente de la India, y demás. Entonces, creo que esta visita del secretario de Estado pone el dedo en la llaga, pero también nos dice que el gobierno de México no nos considera lo suficientemente inteligentes para hablarnos de la importancia que tiene y hablar de semiconductores y electromovilidad. A ver, creo que este diálogo económico de alto nivel tiene que leerse en dos niveles diferentes. Uno es el nivel de la importancia y de la política estratégica que está diseñando la administración Biden en respuesta a la balkanización de las cadenas de suministro respecto a su rival, que es China y Rusia. Es decir, hay una necesidad por traer cadenas de suministro de sectores estratégicos, de semiconductores, de baterías para el sector de energía renovable, de componentes que son importantísimos para la milicia y para la seguridad nacional. Y ahí México juega un papel fundamental como mano de obra un poco más barata que la calle en Canadá. Sí, porque nada más tenemos dos opciones. Estados Unidos tiene dos opciones. Canadá o México, por geografía. Exactamente. Y Canadá es muy caro. Bueno, señores mexicanos, vienen a tocarle la cabeza al presidente. Ey, te estoy hablando, te estoy diciendo que tenemos la oportunidad de oro de poner una franja grande de un segundo T-MEC reloaded. Es aprovechar toda esta ola de lo que llaman el nearshoring, esta política de trasladar las cadenas de suministro que están en China y en la esfera de influencia de China a la región segura que es América del Norte. Pero también hay un segundo nivel en este diálogo económico de alto nivel, que son los conflictos y los problemas de la relación bilateral, empezando por el más importante en materia comercial, que son las consultas que se están llevando a cabo en este momento, de que México tiene que explicar por qué la política energética del país, que discrimina abiertamente a inversionistas y también a, digamos, a los productos de las firmas privadas, a costa de beneficiar artificialmente a Pemex y CFE. Eso representa, bajo cualquier interpretación, una violación del Tratado de Libre Comercio. Y si México no da una explicación satisfactoria de por qué sí se están cumpliendo las reglas, podríamos ver una controversia, un panel de controversia Estado-Estado que nos podría costar 30 mil millones de dólares en aranceles. A ver, es que tú imagínate, Rodrigo y Alejandro, estar en Estados Unidos, en Washington, sentados en una mesa donde ya Biden puso miles de millones de dólares para el proyecto este de semiconductores. Así es. Sí, de chips. Diciéndole a la clase empresarial norteamericana, por favor, tráiganse ya todo lo que tengan allá para acá. O sea, póngalo en México lo que nos suje y que de repente los empresarios digan, a ver, a ver, a ver, ¿cómo vamos a poner en México si ahorita estamos peleando 30 mil millones de dólares de inversiones y vamos a pelear esto y no nos quieren dar esto y el gasto por acá? A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos durmiendo con el enemigo. Esa es la parte, no solamente que el presidente López Obrador no ha entendido, sino que sus funcionarios no tienen la menor idea ni mucho menos la menor voluntad de darle la cuenta al presidente para decirle, presidente, a mí una cosa que realmente me alarma muchísimo es ver cómo el secretario de Relaciones Exteriores está mucho más preocupado por hacerle el favor y la condescendencia al presidente para que lo mantenga de corcholata cuando todos sabemos que no lo va a favorecer versus asumir su rol como le está pasando al señor Monreal, está asumiendo su rol, puede estar de acuerdo o no con Monreal, pero Monreal dice, a ver, yo no creo en eso y no le voy a seguir la corriente al presidente. En cambio el señor Ebrard, pues hombre, en lugar de decir, presidente, perdón, estamos ante la oportunidad histórica. Me llamó la atención muchísimo el hecho de ver estos días, creo que fue el miércoles, a Claudia Sheinbaum salir públicamente a anunciar ella el programa nacional de litio y cómo vamos a recuperar los yacimientos. Como si fuera la secretaria de Energía. Y cómo vamos a impedir que los extranjeros nos despojen de los yacimientos y cómo esos yacimientos van a ser del tamaño de Pemex. Perdón, perdón, perdón. ¿En qué momento la señora Sheinbaum se convirtió en experta en litio? Y como que en calidad de qué sale a hablar de litio desde la Ciudad de México. Eso ya es campaña política. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando el presidente coloca por delante la urgencia de mantener en el poder a su partido descoloca todo lo demás, presupuesto, los militares, las corcholatas y lo más importante, el futuro de este país porque no está dedicado a decir cómo podemos hacer esto más productivo. A ver, Ramón, esto que mencionas se intentó hasta cierto punto en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Secretaría de Economía. ¿En qué sentido? Tanto Marcelo Ebrard como Tatiana Cloutier formaron un war room para evitar a toda costa que México llegara a ese panel de controversia Estado-Estado que lo más probable es que sí iba a suceder. ¿Por qué? Porque al diálogo económico de alto nivel que se llevó a cabo esta semana no vino Catherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos. Y eso para muchos analistas significa que ya Estados Unidos está avisando que no va a haber una salida política ni una salida negociada a ya las consultas y al procedimiento que ya está en el canal del T-MEC. Es decir, fracasó este intento de moderación de Tatiana Cloutier y de Marcelo Ebrard. ¿Por qué fracasó? Porque todos los días en la mañanera el presidente insiste que él no va a cambiar su política energética a pesar de lo que le digan los americanos que se tiene que respetar la soberanía nacional incluso aunque se viole el Tratado de Libre Comercio que eso es lo que ya están viendo todos los analistas. Es decir, el presidente no le importa los esfuerzos de moderación de sus propios colaboradores. A ver, hay algo que va a dar pero que eso. El presidente, previo a la llegada de Wilkin cancela como bien lo dijiste ahorita el famoso discurso de me voy a aventar el 16 de septiembre. Un gesto, vamos a hablarlo de buena voluntad para decir no me estoy pintando de guerrero. Claro. Tiene la reunión con Wilkin que obviamente se dice lo que siempre se dice. Fue muy bonita nos hablamos lindo por poco nos damos un besito en la boca esto está mil sorojuelas pero en la mañana siguiente vuelve a atizar el presidente a decir que los extranjeros nos quieren reconquistar y no vamos a permitirlo a ver acaban de pasar unas horas de esa reunión y ya te estás aventando otra vez contra eso yo te pregunto entonces ¿fue o no fue lo que ocurrió? y la última en esta y luego mandas al secretario de la defensa a decir que hay amenazas extranjeras y al día siguiente invitas a la familia de Yoliana Sánchez a hacerles un homenaje Ah claro que es el enemigo jurado del gobierno de Estados Unidos A ver entonces si tú mandas al general secretario decir eso sin que el general tenga la integridad para decir el nombre porque no se describieron De la amenaza De la amenaza pues a ver yo quiero empezar únicamente por descalificación ¿será el enemigo Rusia? no creo ¿será el enemigo China? tampoco creo ¿será Cuba? ¿quién es? pues lo único que es lo que tenemos recientemente Estados Unidos a ver ¿dónde está la actitud esquizofrénica? por un lado le decimos nuestro amigo le mandamos cartas nos queremos mucho y por otro lado le estamos duro y dale que dale cuando se está tratando de poner en la mesa un mantelototote de miles de millones de dólares no solamente energéticos de los chips y de muchas otras cosas el Nishore que mencionabas claro para que se desprecie yo creo que en Washington la frase del momento tiene que ser me no entender a ver Ramón esto lo va a saber el gobierno de López Obrador el próximo mes porque el próximo mes se va a llevar a cabo el diálogo de alto nivel pero ahora en materia de seguridad y ahí sí vamos a ver los reclamos de por qué la administración de López Obrador cortó toda la cooperación con los agentes de la DEA de la CIA y del FBI que están operando en este país que es digamos es un reclamo fundamental y por qué no se han extraditado objetivos prioritarios del crimen organizado comenzando por el señor Carlos Quintero así es entonces bueno pues mantengamos la alerta sobre la relación México-Estados Unidos sí la agenda es importantísima yo estoy contigo Ramón en el sentido de los negocios que se están dejando a un lado por hacer la política exterior una política interna y hablarle a sus bases hay mil ejemplos de lo que está haciendo Estados Unidos hay mil ejemplos de las oportunidades y el presidente está pues hablando a sus bases y a lo que él cree que debe ser su política pero pues están dejando ir muchos pero agregaría también un asunto de por qué se está bloqueando este tipo de esfuerzos y de cooperación económica en Estados Unidos porque la alternativa son negocios de discrecionalidad para quienes son funcionarios públicos es decir si tú eres el director de Pemex si eres el director de la CFE si eres la secretaria de energía e impones una aduana de que todos necesitan tu permiso para hacer negocios en el sector energético que es fundamental te conviertes tú en un factor de poder en ese país claro y yo nos dejaría como último colofón a esta conversación y lo haremos ya más ampliamente en próximos círculos magentas hombre pon esto a la luz del famoso presupuesto 2023 que viene de una manera yo no entiendo realmente como Rogelio Ramírez de la O se aventó a prometer crecimiento del 3% con inflación del 3.4% en donde en un mundo que está completamente inflado no déjate inflado incierto si claro es decir viene la crisis energética en invierno en Europa se van a encarecer por lo menos combustibles el gas el combustible pero por lo menos el gas vamos a tener qué va a pasar con las gasolinas las gasolinas bueno ahí más simplemente este año tuvimos el beneficio de que 55 dólares que estaba presupuestado en 2022 el barril digo el de gasolina se fue a 120 dólares por la guerra de Ucrania por todo lo escribió Viridiana Ríos esta semana y dijo en 20 años no ha habido unas variables tan alejadas del consenso del mercado como las que hubo en este paquete económico que fue presentado esta semana la pregunta es qué vas a hacer ahora fíjate si te pones a pensar que el 20% 20% 20 pesos de cada 100 del presupuesto se van a ir a pagar las pensiones y las ayudas ¿sí? a los programas sociales a ver yo repito y lo he dicho no estamos nunca en contra de programas sociales pero el asunto de aventar el dinero por aventarlo claro y no generar no productivas que ya por sí traemos el costo de la deuda que es un 12-15% el 20% de esto ya es el 35% los incentivos para ciertas cosas que son las grandes obras el tren Maya el insaciable las dos bocas insaciables el aeropuerto infuncional señores se nos viene una crisis importante y tenemos que reseñarla aquí en Ciclo Magenta así es hasta la próxima gracias